En el club, I love my way on my eyesight, she's on with me tonight, we can't have Wi-Fi ¿Cómo gané 24 mil dólares en 15 días usando Telegram? Esto con un método 100% nuevo Si no te has enterado, Telegram te está reventando, te está explotando Todo el mundo se trasladó de otras redes sociales a usar esta Y descubrimos una manera en la cual podemos crear pequeñas comunidades Y con una pequeña cantidad de dinero, hacer una gran cantidad de ventas Telegram tiene unas grandes ventajas que muchas personas no están aprovechando La buena noticia es que esto funciona para cualquier industria Fijimos un pequeño experimento vendiendo un producto Que te voy a revelar cual es en la siguiente página Y funciona para cualquier industria Este pequeño producto con menos de 1800 personas, 2000 personas Generamos 24 mil dólares, más de 24 mil dólares en 20 Todo está demostrado y lo vas a poder ver simplemente haciendo clic en el botón de abajo Con nuestro método, con nuestra fórmula de Telegram La ventaja es que incluso si no tienes experiencia, si nunca has hecho ventas Si no tienes un gran sitio web o haces una gran publicidad Tú puedes, sin importar si vendes programas de asiliados Si vendes tus propios trucos digitales Si eres coach No importa si tú buscas, si haces redes en el site Si vienes raíces incluso Tú puedes utilizar este método para hacer ganancias de ventas con Telegram Así que, si necesito a tu comunidad de sus ventas ya mismo Simplemente dale click al botón de abajo y conoce nuestra fórmula de Telegram ahora mismo